La ermita es hoy un escenario de dolor para los andinos. Allí en el sector La Vela se perpetró la masacre que dejó como saldo cinco personas muertas y una más herida de gravedad. Ese hecho fue rechazado por la comunidad andina y las autoridades. Pues según información que nos suministra la policía y todo el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, llegaron unos hombres armados y sin mediar situación alguna disparan en contra de cinco personas que lamentablemente pierden su vida en este hecho. Rechazamos contundentemente estos hechos que ponen hoy en una situación de inseguridad a nuestro territorio. Este hecho violento fue el motivo para que se gestara un consejo extraordinario de seguridad en la localidad. Ante eso, la comunidad andina cuestiona la efectividad y las garantías de este tipo de encuentros, pues no hace un mes que se realizó un consejo de seguridad en el municipio. Frente a esos hechos y frente a esas situaciones es muy complejo que desde la fuerza pública, incluso desde la administración, podamos garantizar la estabilidad y tal vez la vida de esas personas. Porque usted bien lo sabe, y mis queridos andinos también, que frente a esos hechos de criminalidad, es muy complejo que haya ahí un policía, que haya un soldado para que no ocurran estas masacres. El mandatario recalcó el trabajo mancomunado que se viene realizando con otras instituciones para mitigar los impactos de este flagelo que afectan la localidad y la subregión. Si usted va y mira, en el mes de diciembre también dimos un golpe muy importante a la estructura criminal que están o que tienen presencia en el municipio. Y eso seguimos avanzando. El problema es que se capturan unas personas que hacen parte de estas estructuras y al interior de ellas, según las hipótesis que manejamos, automáticamente tienen su reemplazo. Según cifras de la Policía Nacional, a la fecha se han registrado 17 homicidios en comparación a 5 que se registraban por esta misma fecha en el año 2020.